Esta es una organización de servicio educativo dirigida a brindar un servicio integral de calidad comprometida con el desarrollo humano y la formación individual o social e intelectual. No es una institución privada convencional, el dinero que se paga va íntegro para la educación de los estudiantes estrictamente y no a beneficio de algún dueño único o empresa. La Asociación Educativa del Valle, en ella hace parte tanto los padres de familia de la institución como los docentes que laboran dentro de la institución. Es una entidad sin ánimo de lucro, o sea que todos los ingresos que se obtienen de la institución van directamente para la educación de los niños y niñas de la escuela y del colegio del Valle. El Ministerio de Educación Pública desarrolla todos los años el ranking a nivel nacional. Unas 1.013 instituciones participan para evaluar las mejores instituciones públicas y privadas. Esta asociación educativa está conformada por los padres de familia y docentes. Exactamente, lo conforman los padres de familia, nosotros preocupados por la educación de nuestros hijos hicimos esta asociación, ya la institución lleva 27 años de gran experiencia y también lo conforman, como le había dicho antes, los docentes, todos interesados por darles a los niños una buena educación y que tuvieran la garantía de que una vez se graduaron del colegio del Valle pudieran ingresar directamente a la universidad. O sea, el interés más importante para nosotros es que ellos salgan bilingües de esta institución, que ellos dominen dos idiomas y que fuera de eso puedan ingresar a la Universidad de Costa Rica, que puedan ingresar al TEC y a todas las universidades que ellos gusten acceder. En este ranking hay dos instituciones generales, una de ellas es el Colegio Científico de Pérez Teledón que se encuentra en segundo lugar y la Escuela y Colegio del Valle que va mejorando cada año y está en el número 40. María Consuelo Correa, presidenta de la Junta Directiva de la Asociación del Colegio del Valle enfatiza en la importancia de este puesto para la institución para poder accesar a las mejores universidades del país. Bueno, esto es algo muy importante que desarrolla el Ministerio de Educación Pública todos los años y hemos visto que cada año va en ascenso nuestro ranking. Nosotros en este momento, en el año 2014, logramos tener un ranking de 40 dentro de 1.013 instituciones desde todo el país, tanto privadas como públicas. En el Cantón solamente está en el segundo puesto el Colegio Científico. Teniendo en cuenta que nosotros manejamos toda primaria y bachillerato, nosotros accedimos al puesto número 40. Esta institución se esfuerza en el compromiso de sus integrantes con los más altos propósitos de enseñanza, aprendizaje a través del uso eficiente, eficaz y oportuno de los recursos materiales, de infraestructura tecnológicos y, por supuesto, el factor humano con que cuenta para brindar educación de calidad a la comunidad.